Muy buenas gente, aquí es Javi, nuevo vídeo. Es domingo día 19 de junio, ayer fue sábado y estuve trabajando en Barcelona Stream y hoy es mi segundo día. Estoy yendo hacia allí, ¿vale? Estoy cruzando la calle. Estoy yendo hacia arriba. Y no tengo que estar grabando lo máximo que pueda, aunque me gusta hacer cosas. Además, nosotros hemos tratado muy bien, realmente, así que... Eh... Mucho, creo que es lo que pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video